Bueno amigos, aquí ya nos vamos a adentrar en las calles donde están vendiendo artesanías, ropas. Ya que estoy aquí en la plaza de ponchos de Otavalo, Ecuador. ¿Cómo no me voy a ir comprando algo de aquí para llevar de recuerdo? Ay, la señora no quiere salir en el video me parece. No, vea. Mire, mire, mire. Ahí sale, mire. Hola, salude así. Salude. Eso. Está increíble esa vista de ahí para mirar la cascada. Qué chévere, qué chévere, amigos. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Miren nada más, amigos, donde vine. Vine aquí al cantón de Otavalo y me encuentro ahorita en el parque Simón Bolívar. Bueno, en este video estaré conociendo la plaza de ponchos y también me estaré yendo a conocer la cascada de Peguche y también me estaré dirigiendo a conocer el lago San Pablo. Y eso, linda la experiencia va a hacer por aquí, por Otavalo. Ahí tenemos la iglesia San Luis de aquí de Otavalo. Del parque Simón Bolívar. Bueno, de aquí me voy a ir para ver en la plaza de ponchos a ver qué encontramos por ahí. Y chévere aquí para tomarse unas fotos, todo eso. Miren, amigos, lo que me acabo de encontrar aquí. Me acabo de encontrar aquí un espacio súper abierto. Para tomarse fotos, hacer videos de esta, chéverazo aquí, amigos, miren. Vámonos a la plaza de ponchos. Ya conocí aquí este lugar. Me estaba tomando unas fotos, grabando unos videos para otra cosa. Y eso, de aquí vamos a la plaza de ponchos a ver qué encontramos allí. Bueno, amigos, aquí ya nos vamos a adentrar en las calles donde están vendiendo artesanías, ropas, de todo tipo. Miren, amigos, aquí podemos encontrar herramientas para la música. San poñitas, ¿eh, amigo? Ay, ya. San poñitas, ¿síste, señor? Qué bonita, amigos, miren. Por ahí. Miren por allá. Miren, hay ropas. Hay artesanía. Está chévere, amigos, aquí. En la plaza de ponchos. Estamos buscando por acá, viendo más. Miren lo que acabo de encontrar. Unas llamitas de peluches. Están hermosas, miren. Qué bonitas. Por allá hay ropa. Y por aquí podemos encontrar artesanías. Qué hermoso. Miren lo que acabo de encontrar aquí. Miren qué hermoso. Qué chévere, qué chévere. Bueno, amigos, aquí en la plaza de ponchos puedes encontrar ropa, artesanía, variedad de productos aquí. Está chévere y bonito. Otavalo, conocida por tener la feria de artesanos más grandes en Sudamérica y por sus lindos paisajes. Bueno, amigos, ya que estoy aquí en la plaza de ponchos de Otavalo, Ecuador, cómo no me voy a ir comprando algo de aquí para llevar de recuerdo. Y aquí estoy con la señora que me vendió un buzo. Ya les voy a mostrar. Este es el buzo que me compré y me compré en 20 dólares. Venga, venga para acá. Venga, venga. La señora no quiere salir en el video, me parece. No, me hace bien. No, vea. Mire, mire, mire. Ahí sale, mire. Hola, salude así. Salude. Eso. Que venga a la plaza de los ponchos. Tengo Otavalo. Tengo Otavalo. Bueno, primeramente, ¿su nombre? Soy Lateran. Soy Lateran, muy bien. En la plaza de ponchos de Otavalo, ¿qué nomás venden? Todo lo que en las artesanías hemos trabajado nosotros. Ah, ya. Y Otavalo, ¿qué es lo que más le gusta a usted de aquí? Que vengan los turistas. Ah, que vengan los turistas. Sí, estuqueros nacionales. Ah, ya, muy bien. Y han venido a la plaza de los ponchos. Muchísimas gracias. Y eso, amigos, aquí en Otavalo puedes encontrar cobijas de artesanos. También puedes encontrar, ¿cómo te diría? Tengo de mercadería. Exacto, exacto. Y todo tipo de artesanías. Tejidos a mano. Tejidos a mano. Sí. Ah, ya, muy bien. Los gorritos tejemos a mano, todo eso. Bien. Gracias. Sí, vengan a visitar la plaza de los ponchos. Esa. Bienvenida a todos los turistas. Amigos, aquí en la plaza de ponchos llega bastante turista. Tanto como extranjero y nacional. Pero eso es lo bonito. Eso le llamo tener talento. Bueno, amigos, me voy a retirar de aquí de la plaza de ponchos. Me voy a dirigir lo que es a la cascada de Peguche. Me voy a conocer para allá. Linda la experiencia estar por aquí, viendo, conociendo. Súper amable la gente. Sendero a la cascada y puente colgante. Vamos, amigos. Ya llegué. Me voy a ver. A los tiempos voy a ir a conocer a la cascada de Peguche. Y el valor es de 50 centavos la entrada. Y como se puede apreciar, se ve hermoso esto. No, ya voy llegando. Muy bien, muy bien. Qué hermoso. Está increíble esa vista de ahí para mirar la cascada. Qué chévere, qué chévere, amigos. Ya está. Me voy a ir para la parte de... de ahí abajo. Chau. Ya está. ¡Feliz! 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 Me voy a retirar de aquí De la cascada de Peguche Que impresionante amigos Estar ahí en esa cascada Linda la experiencia Inolvidable Y llega bastantísimo Turista aquí Y de aquí me voy a dirigir Lo que es al lago San Pablo Para allá también me voy Otavalo es cultura Tradición, música Artesanía Otavalo tiene bastantes Cosas Y eso amigos, ahorita me voy a retirar Y me voy al lago San Pablo Miren nomás La entrada Aquí igualmente venden artesanías Venden ropa, de todo Y yo miren estoy puesto el buzo Que me compré en la plaza de Ponchos Y me retiro de aquí Bueno amigos Ya acabé de llegar aquí al lago San Pablo Miren ahí tenemos el lago San Pablo Y por el otro lado está lloviendo Está relampando Y ya al frente tendemos al Taita Imbabura Al volcán Wow Que chévere amigos Venir acá Quería venir a conocer Aquí el lago San Pablo Quería venirme aquí a dar una vuelta Conociendo Miren amigos Ahí tenemos un petito Que hermoso Wow Super chévere amigos Es como la laguna de Purwanta Pero la laguna de Purwanta Es super lejos Mira esa laguna Que chévere Miren ahí pueden irse Con esos votos también Que chévere Y ahorita ya se van a ir Me voy a retirar del lago San Pablo Se encuentra en la parte de atrás Bueno Lo que más quería es conocer La plaza de Ponchos La cascada de Peguche Y venir aquí Al lago San Pablo A echar unas fotos A grabar Así poco a poco Y eso nomás Fue linda y chévere La experiencia amigos Para que tan bien Miren Me compré un saquito Un buzo sería En la plaza de Ponchos En 20 dólares Y eso amigos Así es que bye amigos Hasta un próximo video Y cuídense mucho